Buenos días queridos hermanos y hermanas en Cristo, soy el diácono Ramón Fernando Celeste de la comunidad bajo el manto de María Santísima que dirige nuestro guía y pastor, el reverendo padre Elvin de los Santos Montero y estaré compartiendo con ustedes el evangelio de este lunes de la vigésima novena semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo uno de la gente le dijo, Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió, Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda codicia, porque aun en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Les dijo una parábola, Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo, ¿Qué haré? Pues no tengo donde reunir mi cosecha. Y digo, voy a hacer esto, voy a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes. Y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma, alma tiene muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo, Necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así, el que atesora riquezas para sí, y no se enriquece en orden de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, el evangelio de hoy nos pone frente a una realidad actual. La ambición. El hombre ambicioso. La mujer ambiciosa. Hoy el evangelio, si no nos tapamos los oídos y no cerramos los ojos, causará en nosotros una gran conmoción por su claridad. Dice la palabra, mirad y guardaos de toda codicia, porque aún en la abundancia, la vida de uno no está asegurada por sus bienes. ¿Qué es lo que asegura la vida del hombre? ¿Te has preguntado? ¿Has reflexionado sobre esto? Sabemos muy bien en qué está asegurada la vida de Jesús, porque Él mismo nos lo ha dicho. El Padre tiene el poder de dar la vida, y ha dado al Hijo ese mismo poder. Sabemos que la vida de Jesús no solamente procede del Padre, sino que consiste en hacer su voluntad. Ya que este es su alimento. A Jesús lo alimenta la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre equivale a realizar su obra de salvación entre los hombres, dando la vida por sus amigos, signo del más excelso amor. La vida de Jesús es, pues, una vida recibida totalmente del Padre, y entregada totalmente al mismo Padre, y por amor al Padre y a los hombres. La vida humana podrá, ¿podrá entonces ser suficiente en sí misma? ¿Podrá negarse que nuestra vida es un don que la hemos recibido y que solamente por eso ya debemos dar gracias? Que nadie crea que es dueño de su propia vida, decía San Jerónimo. Siguiendo esta lógica, solo falta preguntarnos, ¿qué sentido puede tener nuestra vida si se encierra en sí misma? Si hay a su agrado en decirse, alma, tiene muchos bienes en reserva, para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea. A muchos les ha de gustar esa última, banquetea. A muchos que se la pasan de banquete en banquete, pero que no participan del verdadero banquete celestial. Si la vida de Jesús es un don recibido y entregado siempre en el amor, nuestra vida que no podemos negar haber recibido, debe convertirse siguiendo a la de Jesús en una donación total a Dios y a los hermanos, porque quien vive preocupado por su vida, la perderá. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, compartan con sus contactos y en las redes este Evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén.